Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Shogun y hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo funciona la FreeShop porque sé que hay mucha gente, todos sabéis cómo funciona y tal, pero hay gente que se pierde hay gente que se pierde y prefiero explicar esto de una forma sencilla y para que ellos lo vean y así incluirlo en un tutorial más grande que voy a hacer, ¿vale? porque voy a hacer un tutorial con todo el glosario de temas ¿vale? o sea, lo que hay que hacer desde el principio cuando cojamos una consola que está en 11.3 hasta el final, que es instalar los juegos y demás, así que quiero hacer un tutorial completo y por eso voy a hacer unos pequeños tutoriales de ciertas cositas que podrían ser bastante interesantes sé que mucha gente ya conoce cómo funciona, pero esto es para la gente que no lo conoce y bueno gente, decir que para todo esto es necesario que ya la consola esté preparada y ya tengáis instalado vuestro Luma, ¿vale? con el Boot 9 Strap o Shihax, como queráis llamarlo pero es necesario que lo tengáis instalado en la consola, todo esto lo tenéis en mis anteriores tutoriales o sea, tengo un tutorial muy reciente que se instalará directamente el Shihax o Boot 9 Strap en vuestras consolas 11.3 o inferior, creo que es el paso base necesario para hacer todo esto ¿de acuerdo? lo tenéis en el canal y aquí abajo pondré el link para poder, o sea, tenerlo y que no tengáis problemitas pero tened en cuenta todo, para instalar todo esto, 11.3 o inferior así que vamos a empezar, vamos a empezar por explicar cómo funciona la FreeShop y cómo instalar juegos cómo hacer todo lo que es referente a la FreeShop como sabéis, pues bueno, hace poco he utilizado, se ha hecho un tutorial de cómo entrar a Homebrew desde el modo descarga DS ¿vale? de todas maneras tenéis este archivo en la descripción que es el único que hace falta solo tenéis que coger todo esto que está dentro del archivo y pasarlo a la raíz de la SD la raíz de la SD, como siempre digo, es lo primero que aparece cuando metemos la SD en el PC ¿vale? hasta aquí todo claro, tened en cuenta que tenéis que tener ya un custom firmware para poder hacer esto y tiene que ser Luma y tiene que ser 8.1 ¿vale? hasta ahí todo claro, por eso he dicho que esto será como consecuencia de otro tutorial que vamos a hacer a ver lo siguiente, simplemente pasáis esto a la consola y vamos a la 3DS a hacer lo siguiente bueno, una vez estamos aquí en la 3DS ¿de acuerdo? lo pasamos y son muy sencillos aquí, ponéis una casilla vacía para abrir el menú de Rosalina es L, Abajo y Select ¿de acuerdo? y abriríais este menú ¿vale? esto es lo que os abre en el Luma 8.1 pero bueno, vamos al modo descarga DS muy sencillo, ¿vale? una vez aquí apretamos la combinación para Rosalina Abajo, Select y L y aquí, ¿vale? como veis en la pantalla nos vamos a Mister Anious Options y aquí le damos a Switch lo primero que aparece ¿de acuerdo? Switch de Homebrew Titel o de Current App ¿ok? le dais, Operación, ya está y le podéis dar, ¿vale? aquí a Save Settings y así cuando se apague la consola se quedará igual ¿de acuerdo? le dais a Save Settings y listo ¿vale? aquí simplemente le damos al B ¿vale? hasta salir, que esté en este y salimos y cerramos la aplicación muy importante, cerrarla podéis cerrar con el X o dándole aquí ¿de acuerdo? y bueno, pues una vez que hayáis hecho el pequeño tutorial este simplemente al entrar en el modo descarga DS ya veréis que tenéis el Combrew aquí directamente no necesitáis hacer nada más si habéis guardado los settings pues ya sabéis que ya está todo hecho así que vamos a darle a FreeShop que es el pack de archivos que os he dejado ya viene preparada la primera vez que lo lancéis empezar a actualizar y todo esto va a tardar un rato es posible que tarde unos 5 minutitos hasta que entre ¿vale? pero ya viene todo hecho para que no tengáis que tocar nada en la configuración y además que tenéis las últimas versiones que es la 3.1.2 y con la dirección web ya actualizada con lo cual no tendréis que hacer nada más simplemente es esto vale, esperáis hasta que cargue tarda un poquito, ya os lo digo la primera vez y luego cuando entráis desde si habéis abierto y tal también tarda un poco así que es completamente normal vale, pues una vez que ya he decidido entrar aquí os aparecen varias cosas una es lo que os queda despacio en la SD y esto es vuestra NAND de la consola ¿de acuerdo? aquí no tenéis que tocar nada es muy sencillo vamos a sacar el palito a ver si lo encuentro ahí estamos muy bien vale, aquí tenéis varias cositas ¿vale? está la lista de juegos con todo esto que lo tenéis por todo arriba aquí está lo que el juego que hayáis seleccionado en cuestión por ejemplo vamos a seleccionar el Kirby con el A buscáis el juego le dais al A y aquí abajo os aparecerá la información del videojuego ¿vale? os aparecerá tal cual estaría en la iShop con los splashes y todo esto ¿de acuerdo? una vez que queráis bajar un juego es muy sencillo le dais a este botón ¿vale? que es como una flechita y un disco o le dais a la X que es lo mismo es ponerla a descargar pasamos a la siguiente pestaña la siguiente pestaña ahora es donde se está descargando el juego como veis simplemente se está descargando el juego aquí sale todo esto pone el tiempo que queda la velocidad de conexión y tal si queréis cancelarle le dais a la X ¿vale? ahora mismo no lo vamos a cancelar siguiente pestaña la siguiente pestaña es la que tiene un mando aquí aparecen todos vuestros títulos que tengáis instalados en la consola como veis hay algunos títulos que tienen unas exclamaciones que si le dais es actualizaciones y DLC también podéis descargar los DLC directamente desde aquí solo tendréis que darle a este botón y se pondría a la lista de descargas ¿de acuerdo? hasta aquí todo es muy sencillo arriba tenéis la esta que se mueve con el la lista se mueve con cualquier botón de dirección aparecen los juegos ordenados cronológicamente y luego además decís hostia pues yo quiero buscar un juego en cuestión le dais aquí he buscado por ejemplo yo quiero buscar un Pokémon algo Pokémon vale le dais a intro y aquí arriba se aparecerán solo los Pokémon o lo que tenga denominación de Pokémon pues bueno yo pues me quiero descargar cualquiera simplemente ya sabéis le dais a por ejemplo quiero el puzzle challenge pues ahora le dais a la X y agregado a la lista así de sencillo hostia y ahora como vuelvo atrás porque si le doy al B pues ya está vuelves atrás con el B y listo vale vamos a pasar a la configuración que es lo que hay aquí aquí os permite seleccionar dependiendo de la región que queráis los juegos vale los juegos el género de los videojuegos porque si queréis buscar a ver a lo mejor juegos en específico yo quiero buscar carreras carreras un juego que sea europeo ¿de acuerdo? género de carreras el idioma lo quiero que esté en español pues le dais a español y la plataforma os dice si son juegos de 3DS si son juegos de la consola virtual o de lo que queráis vale ahora mismo lo que hemos seleccionado arriba es lo que teníamos por ejemplo tenemos el Urban Freestyle vale todos estos juegos que son pues eso de carreras y además están en nuestro idioma que veis que no hay demasiado tampoco vale y luego para quitarlo simplemente tendréis que darle a lo mismo al mismo sitio y quitarlo y ya está y ya lo tendríais todo hecho vale pues por aquí no hay mucho más que decir simplemente ver cuando ya están los juegos descargados que ya es simplemente esto os aparecerá como que está descargado y una vez descargado simplemente cuando ya habéis terminado tened en cuenta que la consola se pone como en modo reposo no la cerréis vale no cerréis la tapa ni pongáis en modo espera las dos DS simplemente esperaros aquí a que se acaben de hacer los juegos de bajar y ya está bajáis el volumen y las pantallas se pondrán en oscuro al cabo de unos minutitos vale para que no gaste tanta batería si no estéis conectados o por ejemplo si lo dejáis por la noche que no moleste la luz que también está muy bien eso lo podéis poner aquí de todas formas aquí tenéis esto está para ordenar los juegos actualizaciones que ahora mismo no necesitáis la descargas es apagar después de tener actividad en descargas vale por ejemplo la música si queréis poner música en la eShop que tampoco es que sea la hostia la verdad el tema y las notificaciones vale tampoco es que tenga demasiadas opciones así que listo bueno pues como veis o sea el juego ya estaría instalado el Kirby que ha sido un segundito y este también va a tardar un momento así que vamos a esperarnos un segundito a que acabe y así lo veáis como ya os digo o sea no cerréis lo que es la FreeShop hasta que no esté todo descargado porque si no pues puede dar error así que esperamos un segundito a que termine veis aquí se pone la pantalla en modo reposo y se ha oscurecido la pantalla de abajo también si le dais a cualquier botón se vuelve a encender la luz así de sencillo vale pues ya los tenemos instalados y ahora como veríais aparecerán aquí veis aparece el Kirby y aparece el Pokémon Puzzle Challenge de acuerdo para salir de aquí simplemente pulsáis el Home y saldría el menú ahora aquí aparecería como que habéis descargado títulos nuevos aparecen los regalos le dais a la ya tendréis primero el Pokémon aquí y luego el Kirby que habíamos descargado así que yo creo que con esto está todo listo y bueno gente yo espero que este tutorial os haya servido y os haya gustado simplemente para gente que no sabe el funcionamiento de la Free Shop porque a veces da lugar a dudas en cómo instalar un juego como tal entonces quería hacer un tutorial sencillito para que la gente pues simplemente pueda la gente que no sabe ¿vale? tenga fácil acceso a todo esto y nada más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y os haya servido y nos veremos en el siguiente ¡A cuidarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!